A su corta edad, Amaris puso en alto el nombre de Jiquipilco. Participé en la Olimpiada del Conocimiento y como gane la etapa estatal, llegué a la convivencia nacional y por eso fue el reconocimiento. En el marco de la celebración del 195 aniversario de la fundación de este municipio mexiquense, la alcaldesa Marisol González Torres hizo entrega de un reconocimiento a quienes son un ejemplo de vida y esfuerzo, así como a las generaciones ilustres que le dieron libertad a este pueblo jiquipilquense. Hoy recordamos a las mujeres y hombres que forjaron esta tierra, orgullosos de sus raíces, mujeres y hombres que han hecho posible el desarrollo y el avance de este gran municipio. Son 195 años de esfuerzos compartidos, por generaciones, con las aspiraciones de construir un municipio más fuerte. 195 años de trabajo colectivo, por hacer de nuestro municipio un jiquipilco con espacio de libertades plenas y oportunidades para todos. Asimismo dijo que pese a que se han logrado avances importantes, aún falta mucho por hacer. Por eso estamos aquí, dispuestos a seguir superando los desafíos y dispuestos a seguir construyendo un gran Estado, pero sobre todo un gran país. En este sentido, y al referir que son un municipio solidario, especialmente cuando se trata de ayudar, reconoció el altruismo de los ciudadanos que han apoyado a los municipios afectados tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Los jiquipilquenses estamos llamados a demostrar que este amor y esta solidaridad, ayudando a los que nada tienen, en los estados más afectados y en los municipios de nuestro Estado, se van a necesitar mucho de nosotros. En Jiquipilco nos duele la desgracia de nuestros hermanos mexicanos. Por eso nos seguiremos sumando con determinación en las tareas de apoyo a la población de Arniquicada. Finalmente, dijo que seguirán aportando su generosidad y respondiendo a estos episodios con entrega, demostrando así que todos son uno cuando se trata de ayudar. Con imágenes de Aron Rodríguez, informó para Nuestro Mundo Karina López.